Es crucial, es importante hacer foco en nuestra salud, en nuestra nutrición, en cuidar nuestro cuerpo y qué mejor manera de hacerlo que controlando, que chequeando lo que comemos, cómo nos alimentamos, qué ingresa a nuestro cuerpo en materia de nutrición, en materia de alimentación y por eso vamos a escuchar ahora a una experta. Es en invierno cuando mejor tenemos que alimentarnos, pero también eso es cuando más calorías consumimos. Por eso yo prefiero que la escuchemos a ella, Nutricindy, Cindy Milberg, la escuchamos. No tomo agua, me olvido de tomar agua. ¿Te pasan alguna de estas situaciones? ¿Te cuesta tomar agua en invierno? Te voy a compartir algunos consejos. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo micro de Nutricindy. Bueno, ha llegado el frío polar, las temperaturas bajo cero, increíblemente en nuestra ciudad. Hacía mucho tiempo que no pasaban este tipo de cosas. Y seguramente te está pasando como todos los años en invierno, de que te está costando un poco incorporar agua. De más está decir la importancia que tiene el agua en nuestro organismo. Es un nutriente muy importante porque tiene funciones muy necesarias dentro de nuestro metabolismo, dentro de la digestión y dentro de un montón de otras funciones que tiene el organismo. Por eso es importante que a lo largo del día nos mantengamos hidratados correctamente. ¿Pero qué pasa? Cuando llega el frío es muy difícil tener la sensación de sed porque justamente lo que tenemos es frío. Más que cosas frías, queremos cosas calentitas. En verano eso no pasa porque como hace mucho calor, las mismas temperaturas altas hacen que el cuerpo nos pida constantemente hidratarnos. Pero en invierno eso no pasa y es un problema. Por eso hoy te quiero compartir algunas recomendaciones. No te voy a decir que tomes más agua porque vos ya sabés que lo tenés que hacer. Ya sabemos que tenemos que tomar más agua. El problema es cómo hacemos para tomar más agua porque no nos olvidamos, no nos da ganas, el cuerpo no nos los pide. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, en lugar de decirte que tomes agua y que no te olvides de hidratarte por más de que haga 3 grados bajo ceros, te voy a dar algunas recomendaciones que quizás te pueden ayudar más. Primer recomendación. Cada vez que hagas una comida en el día, trata de acompañarla con una botellita o un vasito de agua. Te preparas tu comida, tu almuerzo o tu cena, el plato y te agarras un vasito, lo llenas y te lo llevas a donde vos consumas el alimento. Asegúrate de incorporar a lo largo del día, aunque sea una o dos frutas y vegetales. También pueden ser cereales, legumbres. ¿Qué pasa? Cuando cocinamos estos alimentos, los hervimos y los exponemos a medios líquidos. Entonces absorben agua y por lo tanto se vuelven alimentos que hidratan. Si vos tenés una alimentación con predominio de alimentos secos como quesos, huevos, carnes y ultraprocesados, va a ser mucho más difícil mantenerte hidratado a lo largo del día. Tercer recomendación es que uses preparaciones como sopas, guisos, que está bueno también en esta época, porque por ahí a uno le gusta consumir este tipo de alimentos. Y son preparaciones en las cuales los alimentos se cocinan en medios acuosos. Entonces está bueno porque también ayudan a hidratarnos. Y algo muy importante y un mito y algo que se menciona muchísimo. El mate. ¿Me hidrata o me deshidrata? Vamos a aclarar algunos puntos. Es verdad que cuando tomamos mate, básicamente nos estamos bajando un litro de agua. Esa agua ingresa a nuestro organismo, es líquido que ingresa a nuestro organismo. Pero ¿qué pasa? La yerba tiene una sustancia que es la mateína que funciona y actúa dentro del organismo como diurético. La función de algo que sea diurético es que elimine más líquidos a través de la orina. Es por eso que muchas veces se dice que el mate más que hidratarnos nos deshidrata, porque al tener función la mateína, al tener función diurética, hace que eliminemos más cantidades de agua. Pero no nos tenemos que deprimir tanto y decir, ay bueno, entonces el mate nos sirve. Creo que tenemos que hacer también un balance. Todo el termo que nos tomemos cuando tomamos mate no se va a eliminar. Y es mejor estar tomando mate que no tomar nada. Sí, es importante que no nos quedemos con la idea de solo tomar mate y pensar que nos estamos hidratando porque se genera un efecto contrario. Entonces es como lograr un balance entre todo. Entre lo que consumo, aportar vegetales, frutas, comidas como sopas, guisos, tratar de llevarme siempre mi vasito de agua en las comidas y complementar con mate, con alguna infusión. Y de esta manera voy como buscando y logrando un equilibrio. Y manteniéndome hidratada e hidratado a lo largo del día. Espero que estos consejos les hayan servido muchísimo. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo micro de Nutricity.